Hola a todos, espero que estén súper bien, les saludo a Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos invitar a otro profesor para que comparta con nosotros, en este caso, nuestro curso. También vamos a ver cómo nosotros podemos invitarle a nuestros estudiantes para que se matriculen a nuestro curso. Entonces, para trabajar con esto, nosotros tenemos que irnos hasta la pestaña personas, ¿sí? Fíjense que la pestaña personas está dividida en dos partes. Por un lado, acá van a estar todos los profesores y por otro lado, acá van a estar nuestros alumnos. Acá también tenemos que tener en cuenta que el código, en este caso, de nuestro curso para la matriculación de nuestros estudiantes también está visible desde esta pestaña personas. Entonces, para poder, en este caso, invitarle a un colega para que nos ayude, este colega puede ser, por ejemplo, otro profesor de cátedra o puede ser, por ejemplo, nuestro auxiliar de enseñanza. Entonces, nos vamos hasta este ícono de invitar a profesores. Acá nos sale esta ventana donde nosotros tenemos que poner, en este caso, el nombre o la dirección de correo electrónico. Fíjense que al poner, en este caso, Gregori, que buscar a mi compañero Gregorio, en este caso. Entonces, simplemente selecciono el nombre de Gregorio, ¿sí? Y le doy en invitar. Ahí puedo, en este caso, agregarle a más colegas, a más colegas, a más colegas, ¿sí? Sin ningún problema. Fíjense que Gregorio en este momento aparece como oculto acá, dentro del curso. Mi imagen en este canta de una forma mucho más clara. ¿Eso por qué? Porque Gregorio todavía no aceptó mi invitación. Ahora la plataforma le va a enviar, ya le envió, en este caso, un correo electrónico, donde él tiene que aceptar la invitación para que, en ese caso, pueda entrar con el rol de profesor dentro del curso. Si por ahí yo me equivoco, no era este Gregorio a quien yo le quería invitar. Entonces, directamente le puedo dar en quitar acá y le quito a Gregorio. O, en todo caso, si yo considero que le puedo escribir un correo electrónico, entonces puedo seleccionar enviar correo electrónico acá, ¿sí? Para que esa invitación pueda ir desde acá, ¿sí? Esto va a abrir mi correo electrónico desde acá para poder escribirle un correo electrónico a Gregorio. En este caso, recordemos que Gregorio ya está invitado y esa invitación ya le habrá llegado también dentro del correo electrónico, pero eso puedo hacer de repente para explicarle mejor el tema. Otra de las cosas que tenemos acá, o sea, el otro apartado que tenemos acá es el de alumnos y para invitar a nuestros alumnos, realmente hay varias opciones. La primera que nosotros tenemos es que nosotros podemos invitar a nuestros alumnos desde acá, ¿sí? Por ejemplo, le voy a buscar a Educa, ¿sí? Quería ser uno de los alumnos a quien voy a invitar. Le voy a poder invitar también, por ejemplo, si de repente tengo grupos de alumnos ya listos que esto, por ejemplo, en este caso el administrador capaz que me pueda ayudar con esto, pero hay grupos, en este caso, de usuarios que ya están dentro de esta G Suite. Entonces, también podría seleccionar, por ejemplo, eso me da esa opción, no lo voy a hacer ahora, pero quería comentar nada más que también se puede, en este caso, matricular a todo un grupo completo. La otra manera que tenemos para hacer esto sería, de repente, tener la lista que nos pueden facilitar, en este caso desde académico, de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, en un archivo en Excel, por ejemplo, o la Secretaría de la Facultad, copiamos esos correos electrónicos de Excel en este caso y le damos simplemente con pegar acá. Y de esa manera, entonces, nos aparecería todos nuestros usuarios acá y simplemente le enviaríamos la invitación. Voy a invitarle a otra compañera, en este caso voy a buscarle por su apellido. Aquí le tengo a Laura, aquí le tengo a David, por ejemplo, ¿sí? Entonces, simplemente yo, cuando tenga la lista de todos los alumnos, fíjense que esto es lo mismo que nosotros vamos a hacer. Le doy en invitar. Bien, entonces, esta sería una de las maneras, ¿sí? La otra sería que yo directamente entre en mi correo electrónico, ¿sí? Y redacte, en este caso, redacte un correo a una persona en particular, tengo que escribir acá su dirección de correo, ¿sí? Escriba acá su dirección de correo de la persona a quien yo le quiero enviar. En el asunto le digo que es el código de matriculación, ¿sí? Del curso y, en ese caso, tengo que copiar la contraseña del curso, ¿sí? Que lo puedo obtener acá o directamente lo puedo obtener también acá desde el tablón. Copio esta contraseña de acá, ¿sí? Y envío esta contraseña. Contraseña, envío esta contraseña al curso, en este caso, la 7, perdón, envío esta contraseña a mi alumno, ¿sí? Me llevo el HTML completo, voy a manejarlo esto desde acá, ahí está, voy a copiar esto acá, ahí está. Bien, entonces, tengo que tener acá la dirección del correo a quien yo le quiero enviar, le pongo, en este caso, el asunto, le envío el código de matriculación del curso y ese alumno tiene que entrar, en este caso, en su Google Classroom e introducir este código. Entonces, estas son algunas de las maneras que nosotros tenemos para poder, en este caso, invitar a un colega para que trabaje con nosotros en el curso o invitar, en este caso, a nuestros futuros alumnos para que, en este caso, ellos se puedan matricular en nuestro curso. Bien, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar. Primero, para poder, en este caso, invitar a un colega dentro del curso y, por otro lado, para enviar la invitación a sus alumnos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!